¡Bienvenidas y bienvenidos a la Experiencia de Aprendizaje 5! Celebramos el Bicentenario en armonía con nuestra diversidad cultural. Las y los invitamos a conocer la historia de Marco. ¿Quieren acompañarme? ¡Empecemos! Marco acompañaba a su mamá a preparar el almuerzo y decidieron encender la radio para escuchar algo de música. Al encenderla, se escuchó el siguiente mensaje. Este 2021 celebraremos el Bicentenario del Perú, 200 años de independencia, y todas las peruanas y peruanos nos preparamos para festejarlo. Marco le preguntó a su mamá, ¿Qué es el Bicentenario? Y su mamá le responde, En Perú cumple 200 años de independencia, por eso debemos celebrar. Marco se emocionó mucho y le dijo a su mamá, Entonces, podemos preparar regalos. ¿Qué podemos regalarle al Perú? Y su mamá le dijo emocionada, Para mí, el mejor regalo sería que todas y todos convivamos en armonía con las personas de diferentes culturas. Luego de escuchar esta historia, de seguro nos preguntamos, ¿Cómo celebraremos el Bicentenario? ¿Qué podemos regalar al Perú? Por eso, ahora nos proponemos el siguiente reto. ¿Cómo podemos celebrar el Bicentenario para convivir en armonía con personas de diferentes culturas? Durante esta experiencia, aprenderás a identificar algunas expresiones de la diversidad cultural que se han dado a través del tiempo. También podrás reflexionar acerca de cómo conviven e interactúan las personas de diferentes culturas, en tu familia y en tu entorno social. Finalmente, aprenderás a ser parte del compromiso de todos los peruanos de convivir en armonía con las diferentes culturas de tu entorno, para celebrar el Bicentenario. ¿Y cómo lo lograrás? Para resolver el reto, en esta experiencia de aprendizaje, realizarás tres actividades. 1. Conocemos nuestra diversidad cultural en las celebraciones por fiestas patrias. 2. Reconocemos los aportes de la diversidad cultural en el Bicentenario, para convivir en armonía. 3. Celebramos el Bicentenario en armonía con nuestra diversidad cultural. 4. Al terminar las actividades que realizarás, presentarás un mosaico de compromisos, para celebrar el Bicentenario en la diversidad cultural y convivir en armonía. 5. ¿Y qué debe presentar tu producto? Tu producto debe contener 5. Acciones que expresen respeto a la diversidad cultural, como la lengua, vestimenta y música de tu familia y comunidad. 6. Acciones que permitan convivir en armonía en la diversidad cultural. 7. Una manera creativa de representar la diversidad cultural a través de colores, líneas y formas simbólicas. 7. Ahora te invitamos a revisar las actividades y resolver el reto. ¡Gracias por ver el video!